¿Quieres aprender para qué sirve el elemento calcio en nuestros árboles de aguacate haz? Quédate hasta el final del video y aprenderás todo sobre el elemento calcio y su función en nuestros árboles de aguacate. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy hablaremos del calcio. El calcio y sus características. Este elemento nos va a brindar firmeza a nuestros frutos. El calcio forma parte fundamental de la pared celular de nuestro árbol de aguacate. El calcio se lo necesita en todos los puntos de crecimiento de nuestros árboles. Esto quiere decir que lo vamos a encontrar desde la raíz del árbol hasta los primeros brotes de flor y de fruto. El calcio es importante para posponer la senescencia y alargar la vida útil de las hojas de nuestros árboles. El calcio y su aporte para el cultivo son más importantes para evitar y disminuir los trastornos de toda la fruta que tengan nuestros árboles. O sea que el calcio nos va a asegurar que tengamos una fruta perfecta para venderla, ya que a más calidad, mayor precio. Entonces vamos a tener un elemento que nos va a ayudar como es el calcio. La plomita. Este es el estroen de minas. Este se lo aplica al plato y se demora alrededor de tres meses en hacer su efecto. Ya que por ser un calcio de minas siempre es demorado para que se diluya. Y por acá les voy a mostrar un calcio que es... Y como pueden ver amigos acá, tenemos el carbonato de calcio. Este carbonato de calcio es más soluble para el suelo, ya que es líquido. Y por ende, el arbolito va a recibir más ligero los nutrientes y el suelo va a poder que el arbolito absorba nutrientes sin ningún problema. Pues el litro de este vale alrededor de 50 mil pesos y es como para alrededor de 100 plantas. Bueno amigos, les voy a seguir comentando sobre el calcio. Como les decía amigos, un ejemplo de lo que hace el calcio es unir las células de nuestro árbol de aguacate. El calcio quiere decir que este elemento las une y hace que los nutrientes se filtren o pasen más ligero por el tallo. Por ende, el arbolito va a tener mayor ramificación, floración y fructificación. El calcio te dará una fruta firme. También te ayudará a la biosíntesis para que él pueda trabajar de mejor manera. El calcio te dará mayor vida al anaquel. Y te ayudará con la biosíntesis de etileno. Las deficiencias de calcio dará estructuras más débiles a nuestros árboles. Por ende, se van a enfermar más, van a tener menos fructificación, van a abortar bastante flor. Por eso, es tan importante este elemento calcio. Les repito amigos, para que de pronto no escucharan. Las deficiencias del calcio darán a afectación a que el arbolito sea más propenso a enfermedades. Entonces, ¿qué pasa si el arbolito se enferma? Los frutos no van a crecer, no van a tener un buen desarrollo. Y lo ideal para nosotros es que los árboles crezcan bien, ya que de ahí nosotros sacamos nuestras ganancias para subsistir. Por eso, aconsejo siempre aplicar los nutrientes que el arbolito necesita y ayudarle con productos orgánicos para que así no sea afectado el suelo. Ahorita, amigos, les voy a indicar cómo se aplica el calcio mineral al suelo. Después les indicaré cómo aplicar el calcio soluble. Bueno, amigos, ahorita vamos a aplicar lo que es calcio. Primero que todo, levantamos el cojinete que tiene nuestro árbol de aguacate, ya que ahí retiene humedad y la cal funciona más rápido con el agua. Lo podemos aplicar por todo el plato, por todo el plato del árbol. Aplicamos el calcio, amigos. Y cuando llueva, vamos a hacer que funcione. Y de todas formas, como ya esta parte del suelo está húmeda, por el cojinete, tapamos con el cojinete, tapamos, tapamos con el cojinete y dejamos alrededor de un mes o dos meses para que empiece a hacer efecto. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo aplicar el carbonato de calcio, que es más soluble, por ende lo va a absorber más rápido. Bueno, amigos, ahorita vamos a aplicar lo que es el carbonato de calcio. Como pueden ver, es de un color blanco lechoso. Se aplica 100 centímetros, ya los tengo aquí medidos en el tarro. Los vamos a aplicar. Y ahora los vamos a aplicar al árbol. ¡Aguacate, amigos! Espero que se suscriban. Le den un like y activen la campanita. ¡Esto me ayudará a que ustedes no se pierdan de mis videos cada que yo los subo! Ahora le vamos a aplicar el carbonato de calcio al suelo, a nuestros árboles. Esto hará que tenga un mejor funcionamiento y desbloquee nutrientes que están en el suelo. Como pueden ver, en la parte donde está el cojinete es muy fácil absorbido, ya que están al lado de todas las raíces, están aquí en esa parte del cojinete. No se olviden tapar después la aplicación que le hicimos, para que así las raíces que tiene el arbolito puedan acurber con más facilidad. Bueno, aguacate, amigos. Aplicándole la cal a mi arbolito de aguacate haz, culmino este video. No siendo más, espero que te suscribas, le des un like y actives la campanita, para que así sigas aprendiendo todo sobre el aguacate haz y los elementos claves para tener un excelente crecimiento. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!